Nos encontramos con la jefa de la unidad de Parque Sierras Verdes de la Municipalidad Provincial de Mainas, Nathalie Peña Inga. Queremos saber, ¿tiene ya el cronograma de corte de estos troncos secos? Vamos a diferenciar, estábamos conversando en el previo. Árbol es lo que tiene vida, ¿no? Lo que está verde con sus hojas, que nos da sombra y bueno. Y estos troncos secos son estos árboles que alguna vez han tenido vida, que se han secado por diferentes razones, pero que están constituyendo un peligro en la ciudad. ¿Ya tiene un cronograma para talarlos? Hola Salvador, buenos días. Sí, bueno, te comento. Efectivamente, como te estaba comentando antes que empezamos la entrevista, nosotros tenemos identificados en la parte de lo que es la zona monumental, alrededor de 25 árboles, bueno, que en su momento como de árboles que han sido, que han cumplido su vida y todo más, que actualmente son troncos secos, ya identificados solamente en la zona monumental. Pero ahora en el distrito de Iquitos o en toda la ciudad no todavía hemos abarcado todo porque estamos yendo progresivamente con el tema de la identificación. Luego procedemos a realizar un informe, enviar a Defensa Civil para obviamente su inspección en todo lo que tenga que ver con edificaciones, si es que tiene un riesgo o no contra ello. Y posterior a ello ellos nos dan la respuesta y procedemos nosotros ya recién a realizar el tema del retiro del tronco seco. Retiro, yo digo tala porque como está seco, pero ustedes en un término técnico retiran ese tronco seco. En el momento, en zona monumental han identificado 25. En el resto de lo que corresponde al distrito todavía no hay ese trabajo. No, todavía no estamos, pero ya vamos a iniciar nuevamente como, bueno, lamentablemente tenemos poco personal, solamente contamos con dos especialistas en el tema acá con nosotros trabajando y entonces para trabajar de esa manera necesitamos bastante, digamos, personal en ese aspecto. Pero con los dos señores que tenemos, dos ingenieros, estamos progresivamente trabajando. Primero hemos accionado una zona, la estamos identificando por zonas y entonces nuestra primera zona fue el tema de la zona monumental. Pero muy aparte de ello, también tenemos pedidos de los propiamente de los vecinos, en las cuales de diferente, ya sea de la zona monumental o de otra zona que es de las del distrito de Iquitos, que también nos hacen las solicitudes del tema de RT, como ellos, bueno, lo ponen tala de árbol, ¿no? Y entonces nosotros a sus pedidos también recurrimos. Entonces estamos haciendo progresivamente tanto en los pedidos de los vecinos que nos realiza y también de la zona que nosotros hemos identificado. Ahora, de estos 25 árboles que han identificado en la zona monumental, ¿ya tienen ya el informe de defensa civil para que procedan a retirarlos? No, de todos los 25 no. Nos están contestando progresivamente también ellos, como habíamos conversado con defensa civil en sí directamente, entonces ellos nos habían explicado que no es su rubro decirnos si el árbol o no presenta riesgo para la población, pero sí en el tema de edificaciones, prevención y todo lo demás, por ese enlace lo están ubicando en tema de sus informes ellos, y entonces muy aparente, obviamente sus actividades propias que tienen ellos, nos están apoyando en ese aspecto, ya, y entonces progresivamente nos están respondiendo el tema de sus informes, si es que causa peligro, si es, este, bueno, en algún momento que se va a caer, todas esas cositas nos dan en sus conclusiones sus informes. Ahora, en estos árboles que retiran, siempre dejan un tuquito, en ese tuco, ¿en cuánto tiempo, una vez que han retirado, vuelven a poner ahí? Porque la idea también es estos árboles que han cumplido su ciclo, que se han secado o que han provocado que se seque, pues también reponer, digamos, en ese árbol, digamos, un plantoncito en ese lugar, para que se reemplace, digamos, porque la idea es ir reduciendo ese déficit de árboles o de zonas verdes que tenemos en la ciudad. Sí, efectivamente, Salvador, estábamos esperando justamente este mes de noviembre, ya, que la temporada, como se llama técnicamente, para el tema de la siembra, de diferentes tipos de plantones, sean maderables, frutales u ornamentales, ya, entonces, estábamos esperando estas fechas nosotros, para empezar el tema ya del reemplazo de los árboles, en los tuquitos que en algún momento fueron árboles, pues, ¿no? En este momento, ¿cuántos, por ejemplo, tienen identificados que van a sembrar? Ahorita tenemos identificado alrededor de 10 plantones que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer la siembra, entre frutales y maderables, que vamos a hacer el reemplazo. ¿Están conversando con el personal de Electro Oriente, para que de alguna manera, no, en vez de, digamos, podar, dañen a los árboles? Sí, estamos coordinando con ellos directamente, como te comentaba, Salvador, efectivamente, directamente con sus supervisores, ya, y, obviamente, el supervisor está ahí de lleno, está coordinando con ellos, está coordinando con la service, e incluso a su supervisor ya le hemos explicado de cómo es, respectivamente, el tema de poda, incluso ahora, hasta él mismo, cuando de repente su personal o su equipo está haciendo una, realizando una mala poda, también, ya, como nos dicen, como dijo un día, delante de nosotros, Bromeo, ¿por qué mejor ya no le matan al árbol? O sea, él ya es consciente de eso, y entonces, gracias a ellos, o sea, de que su conciencia que ya está teniendo sobre el tema del cuidado de los árboles, del mantenimiento de los árboles, entonces, ya es un aliado para nosotros, o sea, ya nos apoya en ese sentido, de darle mayores instrucciones a su personal, a su equipo, y todo lo demás. Y eso es bueno, y ese tipo de conciencia nos falta asumir a todos, en diferentes escalas, digamos. Ah, sí, así es, efectivamente, Salvador, y así esperemos ir sumando mayores aliados en esta actividad que estamos haciendo nosotros. ¿Para cuándo tendrán ya el inventario total de estos troncos secos que están para retirar? La verdad, Salvador, sería mentirte que te dé una fecha exacta, porque muchas veces, a veces, dependemos del equipo que nosotros tenemos, que nos asigna, ya, y entonces, sería irreal que te lo mencione ahora, porque estamos trabajándolo progresivamente, teniendo información, recabando información, y emitiendo, obviamente, a Defensa Civil, y trabajando articuladamente. Muchas gracias. Gracias, Salvador, a ustedes.